¡Ups! ¿Fallé mi examen de matemática? Parece que lo hicimos de nuevo, chicos. Este juego tuvo una actualización y al parecer nuestro protagonista volvió a desaprobar su examen de matemática. Acompáñenme a descubrir qué nuevas formas nos ofrece este juego para esconder nuestro examen. Dejen su like y activen la campanita. ¡Eh, sí! ¡Otro día en la escuela! ¡Ah, sí! ¡Estoy tan feliz! ¡Nada puede arruinar este día! ¡Ay, qué creepy! ¿Por qué me miran así? Hola, chicos. Hora de entregar sus exámenes de matemática. Tenemos que hablar, Robby. ¡Bah! Estos exámenes están todos arreglados. El profesor solo aprueba a sus amigos. No tiene nada que ver con que no haya estudiado. ¡Oh, galletitas! Esto solo debe significar una cosa. ¡Fallé de nuevo! ¡No, no, no! Profesor, el sistema educativo me falló a mí. ¿Qué dices, Robby? En el examen pusiste 1 más 1, 3. Ah... Ok. Bueno, este es tu examen. Debes enseñárselo a tu madre y traslo firmado. Bueno, sí, seguro. Si no obtienes mejores notas, vas a reprobar de año, Robby. Bueno, me voy a casa. ¡Chau! Iluso, el profesor sí cree que le voy a enseñar esto a mi madre. O sea, la última vez que lo hice no funcionó. Pero, ¿por qué no probar de nuevo, no? ¿Saben qué? Me voy a tomar esto con más calma. Tengo 30 segundos. Voy a contar cuántas bombas nucleares tenemos en casa. Una, dos, tres. Tres bombas nucleares. Muy bien. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Me quedan! ¡Me quedan 6 segundos! ¿Qué hago con el examen? ¿Qué hago con el examen? Me lo como. ¿Saben qué? Me lo voy a comer. Lo voy a freír y me lo voy a zampar. Bien, ahí viene mamá. Ahora solo tengo que actuar como que estoy cocinando y listo. ¡Uy, qué día horrible! Me pregunto si se pondrá peor. ¿Qué es ese ruido? ¿Qué es ese ruido? Robby, ¿qué estás haciendo? ¡Nada, mamá! Haciendo la cena. ¡Eso es genial! Estoy muy orgullosa de ti. Entonces, ¿qué vamos a cenar hoy? ¿Un papel? ¿Papel? ¿A qué te refieres? ¡Robby, mira! ¿Qué crees que estás haciendo? Estoy haciendo la cena, madre. ¡Vas a quemar la casa! ¿Hicías tu examen de matemática? Tal vez. Estás tan castigado. Oh, oh. Oh, no. ¿Qué has hecho? ¡Ups! ¿Qué fue ese sonido? Nada de nada bueno, ¿no? No pasa nada. Tiene que haber más opciones para esconder mi examen. A ver. Entremos de nuevo a la casa. ¿What? Todo este tiempo pude tirar el examen a la basura. Ahí está un pollo de papel. Problema solucionado. Hora de jugar un lolillo o mirar los videos de Robby. No me preocupas, madre. Nunca lo descubrirás. Me duele la espalda. Espero que Robby haya sacado la basura. Oh, oh. Parece que no. ¡Eso es todo! ¡Robby Blocks! ¿Qué quieres, mamá? Estaba ocupado. ¿Qué es esto? ¡Basura! Sí, eso es. ¿Y por qué está aquí y no en el basurero? Eh, no lo sé. Ve a ponerlo en el basurero ahora mismo. No, ¿qué? He dicho. Ve a ponerlo en el basurero ahora. ¡No! Yo lo voy a hacer. Pero vas a dormir en el suelo. Tu cama está muerta. No, mamá. Por favor, no. Yo lo haré. Espera un minuto. Oh, galletitas. Es muy tarde. ¿Robby Blocks? ¿Qué es esto? Será mejor que no sea tu examen de matemática, niño. Mamá, ¿adivina qué? ¿Qué estás haciendo, Robby Blocks? ¿Bailar? ¿Por qué? ¿Por qué no me importa? Ah, lol. La, 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 la. Ah, ¿no te importa? No, no me importa. ¿Y qué te parece ahora? ¡Fuuu! Headshot. Bien hecho por la madre. El éxito es de aquellos que lo intentan varias veces. Voy a seguir intentándolo. No vuelvo a pisar el comedor nunca más. Voy a ver en mi pieza. Tiene que haber algo. No puede ser. ¿Debajo de la bomba atómica? Nadie tocaría una de esas, ¿no? No me digas. La legendaria técnica de esconderlo debajo de la cama. Ahora sí. ¿Qué puede salir mal, no? Ah, espero que Robby Blocks haya limpiado su habitación. Bueno, mejor la miro. ¿Tiene una mala leche nuestra madre? O sea, buena suerte en realidad. ¿Qué es este lío? ¿A qué te refieres, mamá? ¿Esto no es un lío? Está sorprendida. Asustada. Eh, sí lo es. Pero eso está bien. Voy a traer el aspirador y voy a limpiar. ¡Oh, no! Bueno, eso es todo. No, mamá, está bien, yo puedo hacerlo. Está bien pequeñito. No te preocupes. Ah, es buena nuestra madre encima. Oh, oh. Eso está muy cerca de nuestro examen. Oh, por Dios, ¿qué está pasando? Explotará. Oh, no explotó. Qué raro para este juego. Disculpa. ¿Qué es esto? Mamá, puedo explicarlo. ¿Fallaste otro examen? No, por favor. No hagas nada malo. No, hijo. Solo te voy a limpiar. Una limpiar de este mundo. Miren eso. Qué buen final. Este me encantó, eh. Muy bien, los métodos convencionales no están funcionando. Así que vamos a recurrir a algo un poquito más avanzado. Vamos a usar la tecnología. Aunque por lo que veo, nuestra computadora no tiene los requerimientos. Es una patata. Vamos a la pieza de nuestra madre. Creo que ella tiene mejor computadora. Uh, sí. Uh, sí. Vamos a usarla aquí. Genial. Ponemos el examen. Hola, mamá. No tengo mucho tiempo. Voy a hacer algo, ¿ok? Hmm, ok, sí. Se escaneó el examen. Ahora voy a hacer un poco de edición. Me voy a apurar antes de que llegue, mamá. Este es nuestro programa de edición de imágenes. Oh, genial. Aquí está. Tuvimos algunos pequeños errores. Bien. Ahí lo cambiamos a una. Ahora debo imprimirlo. Algo está pasando. ¡Uy, genial! Tomémoslo. El examen corregido. Buenas respuestas. ¡Vámonos! ¡Oh, por Dios! ¡Mamá! ¿Qué estás haciendo en mi habitación? Mejor que nada malo. No, está bien, mamá. Quería sorprenderte. Pasé mi examen, mira. ¡Oh, wow! ¿En serio? Eso es increíble. Déjame ver. ¡Jue la cara! Eres increíble, hijo. Gracias, mamá. ¡Wow! ¡Hagamos un buen final, al fin! Realmente te saliste con la tuya en esa. Muy bien, esos son todos los finales y todos los lugares para esconder nuestra nota que tenemos en este video. ¡Llegó la hora del minijuego del día de hoy! En este canal tenemos una costumbre en la cual yo les hago una pregunta. Ustedes me dejan la respuesta en la caja de comentarios y esa respuesta puede aparecer en el siguiente video como están apareciendo todas estas. La pregunta del día de hoy es ¿Ustedes son desordenados en su cuarto? ¿Cómo tienen su cuarto? ¿Mantienen el orden? ¿O dejan todo tirado por todos lados? Háganmelo saber, dejen su like, activen la campanita y nos vemos en la próxima. Bye, bye.